¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, tus amigos? Pues muy contenta y además me dejaréis decir lo que quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Es un vídeo, cabrón? Ah, vale, pero es una foto. Estaba ahí y iba a posar rollo casual y... ¡Hola! Uno se vuelve más generoso cuando está sexualmente satisfecho y se siente libre. No hay guerras, no hay discusiones, está todo bien. Sí, es verdad, después de una buena tarde... Claro. Es como, bueno... Eres mejor persona. Vamos a cenar, pero como muy relajados, ¿eh? Exacto. Es verdad, eres mejor persona, es verdad, sí, sí. Sí, entonces claro, todas las guerras, todos los conflictos, cuando escargas un poquito y miras que hay ahí, pues suele haber mucha tensión sexual no resuelta. Grandes emperadores que suplen la falta de buen sexo o de satisfacción, igual son impotentes, igual... O sea, un día se tendría que estudiar cuántos dictadores y grandes caciques... Tienen problemas sexuales. Tienen problemas sexuales. Entonces se dedican a hacer cosas malas a los demás y así estamos. Un poquito más de gracia aquí, por favor, pero no me descolapes. Porque yo estudié periodismo, no estoy mucho para eso. Ay, hija mía, de verdad, no se engaña para estudiar estas cosas. Por favor, ¿cómo se llamáis por tiempo? Yo Andrea. Yo Ana. Becaria 1 o becaria 2, si me lío ya. ¿La becaria 2? Cada día igual. Me muestran una cervecita, por favor. Una cervecita, ¿no? Sí. Antes no has pedido un café. Yo... Yo quiero trabajar. Una cerveza para el señor. Te decía precisamente que uno de tus libros más recientes es las mil y una fantasías más eróticas de la historia, donde hablas de un montón de personajes famosos de la historia e incluso contemporáneos, y cuentas historias de Marilyn Monroe, incluso de personajes tan controvertidos en el tema sexo como Hitler, ¿no? Y, por ejemplo, la historia muy curiosa es la de Kellogg's, la del tío de los cereales. Este estaba fatal, fatal. Cuéntanos. Este hombre decidió que Estados Unidos era un país pervertido porque la gente se masturbaba y entendió que la gente se masturbaba por lo que desayunaba. Entonces decidió que no podían desayunar tan bien, que tenían que desayunar algo muy concreto y controlado, y se las ingenió para inventar un desayuno que fuera blanco, que no activara. Exacto. Y ese desayuno son los Kellogg's. Pones la mano así. Sí. Y pones este mechirito así, y aprendas. No, no va a funcionar. Auguro cerveza en el suelo. No voy a... No... El sexo activa muchas sustancias químicas en el cerebro que son maravillosas. Y ochitocina y las drogas de la felicidad. Oye, hablando de libros y de masturbaciones. Hemos visto un vídeo en Youtube que tiene más de 354.000 visitas, que es para flipar. Es que raro sería que no lo hubierais visto. No, claro. Exacto. Lo raro es, ¿quién no lo ha visto? Hay un vídeo en Youtube donde Lucia Minns está leyendo un pasaje de un libro de Marcelo Durella y... Pasan cosas debajo de la mesa. Pasan cosas debajo de la mesa. Claro. La cosa es que nosotros lo estábamos viendo y primero, nosotros creíamos que era un orgasmo fingido. ¿Tú has creído tú? Bueno, yo creí que era un orgasmo fingido y dije, bueno, pues es una representación muy buena tal. Pero luego... Es que me darán un Oscar como eso sea fingido a tu algo. Pero no era fingido. Ahí es la gracia. No era fingido. Pero ¿había algo o alguien debajo de la mesa? Claro. Había una persona con un vibrador. El agua park. ¿El agua park?